Pues que la senadora debería de informarse mejor. Yo creo que nosotros hemos llevado las cuentas muy bien, han pasado por Cabildo, las situaciones que ella mencionó, pues de hecho hasta las aprobó el Congreso del Estado y tuvo que ver una ratificación en el SAT, entonces yo no le veo cuál es el problema que ella mencionó. Si su intención es otra, no, nosotros no. De hecho, pues somos amigas desde muy chicas de aquí, de nuestro partido y le mando un saludo cordial a la senadora. No, más que los pendientes que van día a día, pues es una administración muy dinámica de servicios públicos que día a día tiene pendientes que realizar, solamente es lo que vamos a dejar.